Incidentes y disturbios en algunos puntos de la capital y la muerte de un carabinero producto de los desórdenes fueron los hechos que destacaron durante la noche este 11 de septiembre. La jornada comenzó con diversos actos para conmemorar a las víctimas de la dictadura 39 años del golpe militar, realizándose una velatón en las afueras del Estadio Nacional y también en el Memorial de los Caídos en Villa Grimaldi. Al avanzar la noche, comenzaron los desórdenes en distintos puntos de Santiago. Se registraron cortes de energía eléctrica en alrededor de 25.000 viviendas. En La Pintana, un adolescente de 16 años fue herido por un impacto de bala, mientras que en la Florida un bus del Transantiago resultó quemado. En Quilicura, cerca de 40 manifestantes intentaron saquear un sumo en mercado. Hasta ese lugar llegó para prevenir el atraco el cabo segundo Cristian Martínez, que produjo un disparo que recibió en su abdomen, falleció mientras se era trasladado en helicóptero al Hospital de Carabineros. Por supuesto que con mucho dolor y conternación para mí como general director y para toda la institución. Hechos de esta naturaleza, por supuesto, nos convueven a nosotros como carabineros y creo también a toda la comunidad que sabe el trabajo que hacen nuestros carabineros, sabe el sacrificio, sabe al rigor que están expuestos, sobre todo en situaciones como hoy día que se han presentado varios focos de alteraciones del orden público con uso de armamento, etc. A su llegada al país, el presidente Sebastián Piñera se dirigió inmediato al hospital institucional para conocer los detalles de la muerte del efectivo policial. Y los hechos de violencia fueron hechos aislados, fueron hechos aislados de personas que no respetan la ley y algunos de ellos que actúan en forma delictual e incluso criminal. Y con ellos, con los que actúan en contra de la ley, que se sienten que tienen más derechos que el resto de los chilenos, que además hoy día han cobrado la vida de un carabinero, padre de un niño recién nacido. Vamos a aplicar todo el rigor de la ley sin ninguna contemplación. Según el balance de carabineros, unas 70 personas fueron detenidas en los disturbios, junto con la confirmación de 16 carabineros lesionados producto de los mismos desórdenes, dos de ellos con riesgo vital. Marcos Ibañez, CNN Chile.